Las discusiones para construir un nuevo edificio en la Asamblea Legislativa se han intensificado, luego de los daños que ocasionó el sismo de 6.4 grados registrado en el país el pasado 1 de febrero. Sin embargo, el tema solo ha quedado en pláticas y a la fecha no hay acuerdo para construir una nueva infraestructura. Así lo señalaron miembros de la Junta Directiva. No tengo conocimiento de que haya habido alguno. Ha habido conversaciones acerca de que es necesario, según el criterio de algunos diputados, el cual yo no comparto, de que hay que hacer un edificio nuevo. Bordamos el tema en la Junta Directiva anterior, pero no hubo una resolución como para decir que se desaloje o algo por el estilo. También se reactivó un comité, una comisión, para ver cuáles serían las opciones y cuáles de entre ellas se puedan viabilizar. Aunque algunos diputados están conscientes de la necesidad en la construcción del nuevo edificio. Tenemos dos informes, cuando yo estuve en Junta Directiva 2015-2018, dos informes que los dos informes dicen, este edificio no es habitable, este edificio necesita reconstruirlo. Otro sismo como el que pasó sería un caos. Y sería después lamentarse, y les hago el llamado a los otros grupos parlamentarios que tomemos una decisión firme, con mente fría, sin estar pensando en política. La semana pasada el grupo parlamentario del PCN anunció que por seguridad de sus empleados se trasladarían de la quinta planta de la Asamblea Legislativa hacia la anterior sede de su partido. Por su parte, el jefe de fracción de Arena señaló que como tricolor están analizando también mudarse. Ese técnico sí ha pasado un informe completo a Junta Directiva donde dice que lo más recomendable es repararlo y que había que evacuarlo. Nosotros estamos justamente en esa línea. Lo hemos tocado como grupo parlamentario. Nuestros empleados incluso están haciendo cartas a Junta Directiva para que busquen los mecanismos donde poderse trasladar. Y vamos a apoyar, por supuesto, definitivamente a todo el personal que le da pánico, que le da miedo estar aquí a la hora de un temblor. Los técnicos que evaluaron la edificación que concentra las diferentes fracciones partidarias indicaron que las afectaciones podrían ser mayores entre el quinto y el sexto nivel del edificio de la Asamblea Legislativa. Para el noticiero Xiomara Ramírez.